¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que están aquí, que muchos son de la tercera edad, les pido que sigan hablando con sus hijos, que estén aquí presentes. Estamos viendo, por los que vienen adelante, los que vienen atrás, perdón, por la juventud, le pido a los jóvenes que se unan. No solamente estamos hablando de que muchos de los beneficios de los cuales ustedes en este momento... Cuida tu salud y la de tu familia siguiendo estas medidas de prevención contra el coronavirus. Quédate en casa. No salgas de tu municipio. Comunícate con familiares y amigos. Realiza actividades como leer, jugar y hacer ejercicio. No difundas noticias falsas. Designa una persona para realizar las compras. Mantén la sana distancia. Recuerda, se reducirá la afluencia y el cupo en el transporte público. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno del Estado